Tú y yo, sombra con sombra Estoy presa en tu mirada En mi vida vas entrando No hacen falta las palabras Somos lluvia y viento Somos mar y cielo, mañana y sol Se detiene el tiempo Cuando a tu lado estoy Pero voy lento, lento, lento Son tan sagrados Los momentos en que renacen Nuestras horas para toda la eterna Pero voy lento Con el cielo de tu confianza Me alimento con tu mano Ya me enamoras Contigo descubrí la felicidad Tu ternura me ha salvado Tu calor me ha conquistado Tengo el corazón abierto El amor lleva a mi cuerpo Somos lluvia y viento Somos mar y cielo, mañana y sol Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Cuando a tu lado estoy Pero voy lento, mañana y sol Lo voy lento, lento, lento Son tan sagrados Los momentos en que renacen Nuestras horas para toda la eternidad Lo voy lento Yo te siento de tu confianza Me alimento, dame tu mano Y ahora demoras Contigo descubrí la felicidad Lo voy lento, lento, lento Son tan sagrados Los momentos en que renacen Nuestras horas para toda la eternidad Lo voy lento, lento, lento Yo te siento de tu confianza Me alimento, dame tu mano Ya me enamoras Contigo descubrí la felicidad Lo voy lento, lento, lento Son tan sagrados Los momentos en que renacen Nuestras horas para toda la eternidad Lo voy lento, lento, lento Yo te siento de tu confianza Me alimento, dame tu mano Y ahora enamoras Contigo descubrí la felicidad ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.